Hola, nórdicos imperiales. La guardia, la hermandad oscura y el gremio de ladrones se harán con el control de la ciudad. Los capas de la tormenta acabarían siendo la menor de nuestras preocupaciones. La respuesta es no, ya te lo he dicho. Ahora deja de incordiarme con tu belicosidad. Toda esta espera es una estupidez. Deberíamos luchar contra los capas de la tormenta. Puede ser, puede ser, pero tu hermano te lo ha dicho claro. El hermanito del Yard, ya sabéis, son hermanos. Es muy belicoso, como bien ha dicho el Yard. Que los dioses estén partidos con tus batallas. Con tu espíritu. Vale, tenemos muchas cosas que hacer. Ah, y por cierto, ostras, madre mía. ¿Veis el dinero que tengo? 1200. No he podido arreglar esto, así que, de hecho, se me han desaparecido unas cuantas cosillas, pero bueno, con el tiempo que voy a tener, pues, solucionaré las cosas. De hecho, este vídeo seguramente no dure más de una hora y media porque no tengo más tiempo. Así que, bueno, es lo que hay, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Tenemos nuevos libritos, muchos, porque me he gastado, creo que tenía como 3.000 y pico, o sea, me he gastado como 2.000 o casi 3.000 de oro. O sea, una locura. Y no sé si me va a dar los Septim para comprarme un caballo, que me encantaría, la verdad. Así que, bueno, tenemos breve historia, sí, pero también tenemos cosas mágicas. Vamos a ponerlo por tipo y aquí está Grimorios, ¿vale? Tenemos, bueno, realmente por nombre, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí el Grimorio de amortiguar. Te mueve más sigilosamente durante 180 segundos. Lo vamos a aprender. Clavividencia, lo mismo, muestra el camino hacia el objetivo actual. Yo estoy un poco ciego, así que es súper útil. Congelación, la salud y el aguante de todo aquel que cae bajo su influjo. Residen 8 daños por escarche. La velocidad de movimiento del usuario disminuye un 50% durante 4 segundos. Frío creciente, ojo con este. Rayo congelante que causa 10 daños por segundo. Y objetivo 60 daños si es congelado. Bastante guay. Levantando muros. Esto me ha recordado un poco a Mei del Overwatch. Aunque creo que también hay una tía en el Valorant. Pero bueno, levantar muros también. Luz de vela. Esto es para iluminación en zonas oscuras. No viene muy bien. Paso largo. Que es para llevar, tener un poquito más de velocidad. Y 25% de carga. Pero se triplica cuando estoy fuera de combate. O sea, tendríamos un 75% más de eso. De llevar peso. Lo cual está genial. Luego tenemos Grimorio. De paso, este fantasma es invisible durante 10 segundos o hasta que se rompa su efecto. Después el lanzador es teletransportado de regreso a donde realizó o utilizó el hechizo. O sea, esto para ver. Por ejemplo, estamos en una cueva. Estamos escuchando voces y tal. Pues para meternos dentro y conocer dónde está la peña y todo el rollo. Es muy estratégico. Así que me lo he pillado. Piel Petra. También muy útil porque nos mejora el índice de armadura durante 60 segundos en 60. Rematar a lo vivo. Esto creo que está bastante cheto porque mata un objetivo viviente. En rango cercano que tenga un 25% o menos de salud. Así que creo que ese está algo cheto. Pero el que más cheto está sería este. Creo Sangre que brota. Condena un objetivo vivo a su muerte cuando haya perdido al menos el 60% de salud durante 8 segundos. Este creo que está muy muy roto. Creo yo. Y por eso a lo mejor no lo utilizo. Pero quiero probarlo. Zona de caída. Esto es muy interesante cuando por ejemplo estemos en un sitio alto para poder caer sin dolor y sin daño. Informe imperial y ya está. Y todo es eso. Sí señor. Tenemos lo del mapa de pesca que lo vimos el otro día. Y tenemos también ruiseñores verdad o ficción. Este libro es nuevo y no lo hemos leído ¿no? En el momento... Con el momento... Ah no. En el momento... Es que estas letras no sé por qué me cuesta leerlas. En el momento en el que le mencionamos a los ruiseñores a cualquier ladrón digno de tal nombre. Es probable que este se ría en nuestra cara. Nos dirá que los supuestos vengadores de la señora daédrica nocturnal. Que la vimos ayer. No son sino personajes de ficción que solo existen en los cuentos escritos para espantar a carteristas y niñatos y obligarlos a hacer lo que se les dice. ¿Pero son realmente ficticios o tan solo son incomprendidos? Incomprendidos no. Ocultos ¿no? En todo caso. Aunque es cierto que la mayoría de los eruditos se burlaría de la idea de una secta sagrada surgida de la chusma amoral y desorganizada que es el gremio de ladrones. Hay indicios... O sea entonces a ver si me entero. Los ruiseñores están diciendo que podrían ser una secta sagrada que surgió del gremio de ladrones. Vale. Hay indicios que sugieren que en otro tiempo existió un grupo de esa naturaleza en Skyrim. 120 años antes de la publicación de esta obra se descubrió un cadáver que vestía una extraña armadura que fue descrita como si alguien hubiera forjado la noche. Madre mía que guapa tiene que ser esa armadura. Tendrá que ser la de Batman. La maltrecha armadura lucía una especie de blasón con el símbolo de un ave rodeado con un círculo de negrura informe. Claro eso será nocturnal ¿no entiendo? Tanto el cadáver como la armadura fueron transportados hasta el colegio de Hibernalia para su estudio aunque desaparecieron misteriosamente apenas un día después de su llegada. Durante años el blasón de esta armadura pasó de mano en mano por todo Skyrim para poder identificarlo pero resultó imposible. Entonces la más insólita de las fuentes un prisionero encarcelado en las minas de Markath afirmó que se trataba del distintivo de un grupo de ladrones que se hacían llamar los ruiseñores. Cuando se le exigió más información el prisionero afirmó que los ruiseñores eran los guerreros de Nocturnal y que ejecutaban sus órdenes sin vacilar. Al parecer su fuente era alguien que conocía en el gremio de ladrones de Skyrim aunque se negó a identificarle por su nombre con lo que su historia fue rápidamente descartada. A ver es que no es un sapo ¿vale? El segundo indicio que apunta a la existencia de los ruiseñores puede encontrarse aún a día de hoy a las afueras de Riften. Al final de un corto camino que se desvía del camino principal se descubrió una piedra de un material ennegrecido que aún no se ha logrado identificar. En su superficie se ve tallado el mismo blasón que se encontró en la oscura armadura. Quien escoamulgan con la teoría de la existencia. De los ruiseñores consideran que marca algún tipo de lugar de reunión. Los demás han descartado una vez más el símbolo considerándolo algún tipo de broma o de distracción del gremio de ladrones. Que podría ser ¿no? Eso estaría muy guapo también. El último y más controvertido de los indicios es un pasaje que se encontró escrito precariamente en la pared de una celda de carrera blanca. La celda había estado ocupada por un dummer llamado Lorto al que se le apresó y yo que guapo ¿no? Al que se apresó por asesinato y aguardaba su ejecución. Una vez ejecutado se examinó su celda y se encontró el siguiente escrito arañado en uno de los sillares. Esta es la única ocasión en la que se ha establecido un vínculo sólido entre nocturnal y los ruiseñores. Lo inusual del pasaje y las connotaciones religiosas y a nocturnal realizadas por la mano de un criminal consagrado mantuvieron el debate en torno a la posible existencia de este grupo encendido durante años. Por desgracia hasta la fecha no han trascendido más hallazgos en este sentido. Con lo que el descubrimiento cayó en el olvido y el debate decayó. Ante indicios tan escasos resulta difícil formular conclusiones. Así nos encontramos ante más preguntas que respuestas. ¿Realmente pueden convivir la religión y el latrocinio? ¿Acaso cuenta la señora de Aedrica Nocturnal con agentes activos por todo Skyrim? ¿Con un propósito que sin duda será vil y malvado? ¿Tendrá el gremio de ladrones un conocimiento profundo sobre los ruiseñores que han jurado mantener en secreto? Tal vez en un futuro se nos revelen las respuestas a estas preguntas. Pero a día de hoy corresponde al lector decidir si los ruiseñores son realmente realidad o ficción. Y yo, está súper guapo los libros estos. Me cago en panini. Y el que no lo vea así es porque no le interesa este juego. Así te lo digo la historia de este juego. Y vamos a seguir disfrutando de todo esto. De hecho, vamos a ir a la celda. Vamos a aprovechar y que aprovechéis. Por cierto, yo hoy no estoy cenando. Pero acabo de almorzar. Me iba a tirar un eluto pero mejor no. Vale, vamos a irnos a una de las celdas de Skyrim. Porque recordad que en el capítulo anterior os pongo un poquito en el lío. Mira que bonito esto que es. La isla Sumerest. Es una provincia en el suroeste de Tanriel que consta de 14 islas de tamaño variable donde los habitantes actuales son Altmer. Las tres islas más grandes son tal, tal, tal. Ostras, chaval, qué guapo. O sea, es otra provincia, ¿vale? Que está fuera de la península de Tanriel. O sea, son como las islas canarias. Para la gente que sea de España o conozca España y tal. O sea, qué guay, tío. Qué guay. Y claro, está lleno de canarios que van a su rollo con una hora menos. Una hora menos. Y va a decir una hora más. Una hora menos y todo el rollo, ¿no? En fin. Vamos a ello. Primer tiempo de carga para cargar todo el juego. Y primero en la gasilla. Cómo mola esto. Este noche. Pero no sé si está amaneciendo. Así que bueno. Vamos a irnos directamente. Hacia. Bueno. Hacia la zona esta del calabozo. Aquí. Donde, por cierto. Os resumo ya un poquito lo que pasó en el capítulo anterior. Y es que nos encontramos. Vamos. Bueno. En el capítulo anterior hicimos varios favores. A un mendigo. A más gente. Pero sobre todo. Si encontramos un dragón en el pasado. Podremos volver a hacerlo. Con tu ayuda, por supuesto. Total. Total. Vale. Aquí. Se supone que en el libro ponía. Que había escrito en la pared. Algo de. Algo misterioso. Entiendo que se verá desde la cárcel. ¿No? No estará en esta pared de aquí. Así que espero. Vale. Además requiere llave. Lo cual es más complicado. En fin. Sacamos a un ladronzuelo. ¿Vale? De aquí de las. Del calabozo. Y bueno. Pues prácticamente eso. Eso. Es una de las cosas que hicimos. Porque. Resulta que los notas eso. Aquí hay un muerto tío. Vale. No hay nada escrito tío. Que pena. A lo mejor no está ese detalle. ¿Sabes? Ey. A lo mejor no está ese detalle. Esto que es puerta. Abrir. Ay. Que aquí tenemos pues los. Los dormitorios de esta gente. ¿No? Esto para mí. Vale. No sé cuánto he pillado de oro. No me he fijado. Lo ponía en la parte superior izquierda. Pero bueno. Vale. Y por aquí que tenemos. Es que tenemos aquí. Una entrada. Dragon Reads. Búsqueda del dragón. O algo así. Investigación del dragón. Se llama. No sé. A ver. Bueno. El caso es que del calabozo. Sacamos a un. Liberamos a un preso. Que era de. Era un Alric. O algo así. Ahora mira donde estamos. ¿Qué dices? ¿Y aquí están hablando algo? Tenía pinta ¿no? De ponerse a hablar. ¿No decís nada? A lo mejor se ha quedado bugueado. No dicen nada ¿no? Iriles. ¿Cómo me molas? Pero debes respetar las normas. Que los divinos te bendigan. Que el suelo que pisas. Ay, ay, ay. Por cierto. Avenacio. Avenacio. Avenici. Eso. Avenici. A ver tú. Tú que eres listo. No. La verdad es que me caes bastante tonto. ¿Cuál es la historia de la ciudad? Venga. Ah, espléndido. Nuestra estupenda ciudad tiene una historia de la que enorgullecerse. Y me encantará compartir lo que sé. La historia de Carrera Blanca empieza con Jorvasker. El bastión de los compañeros. Durante mucho tiempo fue el único edificio de la montaña. Al pasar el tiempo una próspera comunidad floreció alrededor de Jorvasker. Tal como era habitual con los bastiones. Hoy Carrera Blanca es la joya de Skyrim. Puedo decir sin alardear que es la mejor ciudad de todas las comarcas. Bueno, tú ves que eres un flipado. A ver, la historia de los distritos. Bueno, hay tres distribuidos en tres niveles como seguramente habrás notado. Uno el de la nube. El distrito de las llanuras se llama así porque es el más cercano de los tres a las llanuras que rodean la ciudad. Claro, ¿dónde está tu hija? La posada y el mercado están allí. La mayor parte de los habitantes de la ciudad viven en el distrito del viento, el que está en el centro de los tres. En el gran árbol. El Jarl ocupa el nivel más alto, que llamamos el distrito de la nube. Desde ahí el Jarl puede ver todo lo que pasa en su ciudad. Y luego lo de la casa. Pero no me lo puedo permitir, así que... Menos mal, seguramente esto se lo llego a decir al mago y me suelta un... ¡Ja! Normal que eres un pobre o algo así. Totalmente de acuerdo con eso, señora. Totalmente de acuerdo. Hombre. Faltaría más, ¿no? Vale, pues vamos a hacer un par de cosas, ¿no? Teníamos que hacer... A ver, las misiones. Mira, tenemos aquí entrega las sales de escarcha. Arcadia, es verdad que me lo dijo el mago. Y luego aquí busca un objeto. Que es... A ver si lo puedo marcar o algo. Busca un objeto. Espada de la familia de Amrel. Vale. Y luego, ¿qué más tenemos? Ah, mira. Joder, otra vez con la tontería esta de... Ah, de eliminar esto. Que me equivoco. Vale. Mata a Kematu. Kematu está aquí. Vale. Pues el tip... Vale, vamos a ir para acá. Pero primero vamos a pillar un caballo, ¿no? Vamos a entregar las sales de escarcha. Y vamos a ello. Gente, es de noche. Deberíamos dormir quizás, ¿eh? Está más nublado que nublaete. Vale, pues vamos a alquilar una habitación. Dormimos. Vale, este es el segundo nivel, ¿vale? Porque el tercer nivel es la nube que es ahí arriba en la cuenca del dragón. Y este es el segundo nivel donde se encuentra lo que vendría siendo, pues, donde viven todos prácticamente, ¿no? Incluso en un punto 2,5 diría que está la zona esta de los luchadores. Que, por cierto, muy interesante que sea la primera construcción que había y que alrededor de ella se formara todo, ¿no? Eso... Eso moló un montón, ¿vale? Tenemos que hablar aquí, así que vamos a aprovechar ya Caldero de Arcadia, ¿no? He hecho un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Te he buscado a ti, así que... A lo mejor tengo más guardado. Si quieres, he hecho mejor vistacito. Vale, eh, eh, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver, me estoy rayando muchísimo con lo que me dice esta chica nada más verme. ¿Qué pasa? ¿Que tengo alguna enfermedad? ¿Alguien me ha tosido? ¿Qué pasa? Tengo el COVID. Eh, tengo una sal de escarcha para ti. De parte de Farencar. Espléndido. Las usaré para una poción especial que estoy preparando. Ok. Hola, chaval. Tal vez lo pruebe con Farencar. ¿En serio? Oh, pero supongo que esperas que te recompense. Ah, toma. Con estas pociones debería bastar. Ok, sales de escarcha afuera. Y poción de ilusión, aguante mejorado e invisión, ¿sabes? Y invisibilidad, invisibilidad breve añadida, ¿vale? Pues nada, muchas gracias señorita. Te las voy a vender, ¿te imaginas? Estaría gracioso esto que es. Grasa de troll. Yo recuerdo que necesitaré unas grasas especiales que son de Atronal o algo así. Pero bueno. A ver, dime. Me estás cabreando ya con eso. Tú lo que quieres es venderme cosas. Que eso lo hacen todos, ¿eh? Todos los vendedores. Oye, mira. Te veo mala cara. Igual esta cremita te viene bien. Pues me cago en todo. Mira, brebaje de regateo. Esto puede estar muy bien. Y yo, esto puede ser una brutalidad en un futuro. Me lo voy a comprar. Tengo la mano muy larga. ¡Ay, no! ¡Mierda! Tengo ahora 979. Creo que el caballo costaba 1000. No voy a poder comprarlo. Vale. Necesito venderle cosas. Me cago en todo. Tengo la mano muy, muy, muy ligerita yo, ¿eh? Vale. Vamos a venderle cosas. Como por ejemplo. Poción de destrucción. Son un 20% más fuerte. Es que no me va... Ilusión, por ejemplo. Me da exactamente igual. Fuera. Te lo vendo. Ya tengo 1020. Poción de magia menor. Respiración acuática. Pues también me da un poco igual. Poción de disparo certero. Influen un 20% más de daño. Eso puede estar bien. Veneno congelador. Un veneno que congela. Va. Esto también lo vendo. Pin, pin, pin y pin. Vale. Y ya estaría, ¿no? Porque lo demás sí que me interesa. Así que nada. Mira. Mira por cuánto la vendo. 54, ¿sabes? Solo. Pero bueno. Es lo normal. Vale. Vamos a hablar con Arcadia. A ver si tiene... Mira. Poción para curar. Es que cuesta mucho, amiga. Es que cuesta demasiado. 187. Me está timando. La voy a comprar porque estoy enfermo. Me cago en panini. Pero bueno. Ya le vendré yo otra cosa que tenga. Por ejemplo. Mira. Todo esto lo puedo vender. Flor roja de montaña. Además esto me pesa. Cardo no sé qué. Zeta brillante. Pueblo. Vale. Todo esto lo puedo yo vender realmente. Al menos de momento. Así que mira. Te lo vendo todo. Y ya me lo quito. Luego tengo aquí una calavera. Fuera. Y tengo esto que si bien vale mucho. Creo que también es muy importante. Así que de momento. Voy a dejarlo tal cual. Ah. También tengo comida aquí. Puedo tomar cerveza. Vale. Necesito robar un poco. Voy a necesitar robar un poquete. Cosa. Dímelo. Vale. Ok. Yo te lo digo. Guapa. Vale. Estupendo. Vámonos por aquí. ¿Esto qué es? Aquí hay una especie de urnas. Ahora mismo es de noche. No nos ve nadie. No nos ve prácticamente nadie. Así que. Podríamos intentar. Es que no tiene nada. Ok. Ah sí. Aquí tienen como medallones. Pero bueno. No me voy a poner a robar que hay un guardia vigilando esa plaza. ¿No? Está bien ¿no? Que vigilen el mercado y tal. La verdad es que eso está guay. Avísame si puedo ayudarte en algo. O siéntate junto al fuego y enviaré a alguien. Ok. Y yo cuanta gente ¿no? ¿Es viernes noche o qué pasa? Madre. ¿Y tú? ¿Lol? ¿Qué cojones? ¿Había un tío aquí? ¿Le iba a hablar? ¿Se ha alargado? Bueno. Da igual. Eh. Hulda. Alquilar una habitación. Perfecto. ¿Dónde está? Perfecto. ¿Tienes dinero por aquí? Necesito dinero. Yo se lo hago gastar, gastar, gastar. Di que sí. Te sigo. Las mismas canciones ¿eh? En la otra taberna de cauce boscoso. Y esta es mi cama. Cama doble. Cama doble tú. ¿Qué haces tú en mi habitación? ¿Alfrid? ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Una balada? Ya. Me estás tomando el pelo. No. Es verdad. Te lo juro. Ya la oirás cuando esté acabada. Solo necesito uno o dos años para pulirla un poco. ¿Uno o dos años? Eso pensaba. Quiero hablaros de un héroe. Qué guapo tío. Ya sabéis que este es batallador y la otra es melena gris. O melena blanca. No lo sé. Creo que es melena gris. Lo cual. Sí es melena gris. Porque es la que perdió a su hermano. Así que mola. Lidia. Que tenemos cama doble. Qué bien ¿eh? Y bueno pues a dormir ¿sabes? O sea vamos a dejarnos de rollo. Y vamos a dormir unas nueve horas que nos lo merecemos muchísimo. Así que a dormir se ha dicho. Vámonos que nos vamos. Ay. Hablando de nueve horas. Hoy he dormido diez. Vámonos. Llevaba cinco días durmiendo menos de cinco horas. Bueno. Cuatro. Tres. Cuatro. Seis. Y cuatro otra vez creo. Así que. Bastante mal el sueño. Pero hoy se ha recuperado. Se nota que hoy para mí es sábado. Y yo. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿No? No se hicieron espadas chocar. Pero no estoy de humor para eso. Para que me leas el futuro. ¿Qué dicen loca? Ojo puedo leer el futuro. Desde luego. Mira esta. Borracha. Que te vas a cargar a alguien. Y hoy mis energías aún no han llegado a un punto óptimo. Aquí no hay nada ¿no? De oro. Es que tampoco quiero robar cosas normal. Sin más ¿sabes? O es oro. O no robo nada. Pero bueno. Mira. Ya se van todos. A trabajar gente. A trabajar. Trabajo con mi madre. Trabajo con mi madre. ¿Sabías que algunas frutas crecen mejor con el frío? ¿Sí? No es fácil. Estoy por tirarle ventisca a la tía. Vale. Pues. Está muy nublado ¿eh? Estamos teniendo unos tiempos un poquito nubladetes. Aún así el sol pues ilumina bastante ¿no? Aquí tenemos la casa que. Brace Home. La cual pues sería. La nuestra como veis está modificada. Y está bastante guapa. Borracho. Vale. Vamos a hablar aquí con. Con la peña. Y ya de paso vamos a intentar usar algo. Aquí. Y no sé. Crearnos algunas cosas guapas ¿no? Por ejemplo. Yelmo de hierro. A ver. ¿Qué más tengo por aquí? Mazatán. A ver. Yo creo que lo suyo sería empezar a hacer. Empezar a hacer dagas de hierro a tope ¿no? De vez en cuando hacer una daga de hierro no estaría mal ¿no? Anillo de plata también puedo hacer. Que se vende por 30. Pero claro. Es un lingote de plata tío. El lingote de plata valdrá más caro ¿o qué? Vamos a descubrirlo. Lingote de plata. ¿Lo tengo por aquí? No. No lo tengo. Bueno. Da igual. Vamos con. Botas de hierro. Estal si. Yo creo que lo más fácil es hacer unos cuantos cuchillos. Tampoco tengo para hacerme muchos. Así que. Voy a hacerme. ¿Qué me he hecho? ¿Qué me acabo de hacer? No sé qué me he hecho. Pero bueno. Hombre. Ya estás aquí ¿eh? Te echaba de menos. Por cierto. Vamos a curtir pieles también. Importante. Y vamos a ver qué hacemos aquí. Por ejemplo. Tenemos esto. Que lo podemos crear. Pero me interesa más. Crear cuero. Así que. Vamos a crearlo. Sí. Y. Vamos a crear también un poquito más. Piel de lobo. Me da un poco igual ¿no? Tiras de cuero. Vamos a crear. Unas pocas. Peso 0,1. Y el cuero. ¿Cuánto pesan? Dos. O sea. Estaría bien ¿no? Vamos a hacer un poquito de cuero. Porque. La piel de lobo. Como que no la queremos. Y creo que pesa más. Así que. Venga. Aquí un poquito más. De piel de lobo. Ok. Y ok. Hecho. Perfecto. Ahora. Que tenemos todo eso. Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan. Y eso me gusta. Y a mí me gustas tú. Vale. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Exacto. ¿Buscas protección? ¿No provocar daño? Como me mola. Vale. Pues mira. Busco las dos cosas. La verdad. Busco venderte. Eso es lo primero. Busco venderte cosas. Mira. Tengo dos tagas de hierro. Que he hecho así con todo el cariño. También tengo un escudo de hierro. Que no los quiero. Así que para ti. Y tengo que llegar a los mil de oro. Así que ojo. Cuidado. Lingote de oricaldo. Esto yo creo que es importante. El yelmo. Me gusta bastante. Así que me lo voy a quedar. Y luego tengo aquí armadura de cuero. Que me gusta también. Y se la podríamos dar a la chica esta o algo. Pero la voy a vender. Así que fuera. Es que la necesito. Y ya estaría. Tengo un poquito de cuero aquí. Pero no sé si venderlo. A ver. ¿Tú qué me ofreces Adriana? Tú no me ofreces una mierda. Así interesante. Ganzúas. Pero ganzúas tengo unas cuantas. Y además solo tienes una amiga. Así que bueno. Tengo 997. Así que te voy a vender un poquito de cuero. Vamos a venderte 6. Por ejemplo. Y envoltorio de lino. También te voy a vender. Te lo voy a vender todo. El envoltorio de lino. Que no lo quiero para nada. Y ya estaría. Ya estaría. Tampoco te puedo vender yo. Mucho más. No olvides echar un vistazo por la tienda. Si necesitas algo. Vamos Liria. Compañera. Que tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a ver un momentín. El mapeado. Y el objetivo ahora mismo. Sería ir a los establos de carrera blanca. Y ya luego podemos ir aquí. A despejar la guardia. Que era una misión. Y de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Creo que estaría muy bien. Problema. Me queda una hora de juego. ¿Lo conseguiré? Pues no lo sé. No sé lo que supondrán esas misiones. Y luego lo que yo me paro. Y todo el rollo. Pues ahí está el tema también. Además tenemos que irnos para casa. Eso es lo primero que haremos con el caballo. Iremos para casa para poder dejar cosas. Como por ejemplo los huesos de dragón. Que matamos hace dos capítulos. Madre mía. El tiempo de carga. Aquí puedo hacer cortes. Para que no haya ningún problema. Y tal. Y los vídeos duren un poquito menos. Porque. Claro. El juego. El tema es que lo tengo en un disco duro. No en un disco duro. O sea. No lo tengo en un SSD. Entonces eso pues. Notar. La verdad es que se nota. Vale. Tengo el C. Tengo el X. Que es este. Y luego tengo. Tengo más nada. ¿No? Vale. Ok. Está lloviendo un poco. ¿Eh? Un poquito. Es que me cago en el día. Me cago en el día. Qué mal día. Vale. ¿Y aquí qué pasa? ¿Dónde está el señor del caballo, tío? Claro. Estará resguardado, ¿no? Porque tonto no es. Ah. Muy fácil. Que está esto. Vale. Pues vamos a esperar una horita, ¿no? Ah. Es que es muy temprano. Son las 7. Vamos a esperar una horita. Y se supone que mira. Ya está ahí. Claro. Pues esperamos una. No me habré resfriado. Espero. ¿Puedo comprar un caballo? Si tienes dinero. Tengo una. Me gustaría darle un nombre. Otro. Ah, vale. Sigmar. Erby. Vamos con Sigmar. Vamos con Blaine. Eldi. Weimar. Gualarguna. Elgror. Ninguno de esos me mola. Haldor. 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 Aleris. Aleris de la tormenta. Ramber. Aleris. Es que es para acordarme yo del nombre, ¿sabes? Haldor. Haldor no me gusta. Aleris no está mal. Vamos, Aleris. Nah, nah. Fuera. Freydis. Freydis. ¿Es como se llama? No sé, me mola. Freydis. ¿No te gusta el nombre de Freydis o qué? No creo. Pues te jodes. Ahora me lo voy a poner... ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, que se me ha quitado, tío. Ulfgeir. Doiran. A ver, que no se me ocurra un buen nombre. Me gustaría... Me cago en tu prima. A Elisin. Gundrum. Gundrum, ¿sabes? En Hald. Eh, Hala. Bruntai. Vale, estos serán los mismos otra vez, ¿no? Vale, vamos a buscar ese que no le gustaba. Y se lo vamos a poner que a mí me gusta. Eh... ¿Dónde está? Freydis. Aquí estás. ¿Eh? ¿Eh? Ya está. Esta es mi oferta. El único que hay también, ¿no? El único vivo. El único que te ha soportado. Ah, eh, ¿qué hago? ¿Comprando cuántos años tienen? Ya está, ya está. Si no me interesa más nada. Madre. Vamos, Freydis. Vámonos. Se llama Freydis. Vámonos. ¿Cómo? Nada, que se matan. Eh, que son muy fuertes, ¿eh? Me encanta una buena lucha. Vamos, vamos, vamos. Tendrás que hacerlo mejor. Lo haré mejor, lo haré mejor. Salud, baja. Ya, ya, lo sé. A tomar por culo, tonto. A tomar por culo, tonta. Aguanta. Eh... ¿Por qué no me puedo curar? Así. Toma. Toma maldición. Toma maldición. Magia baja. Que sí, que sí, que no me rayo. Ma... Ahí está. Esa es mi chica. Esa es mi chica. ¿Mi caballo? Y mi caballo. Chico. Freydis. Ah, está ahí. Buena, Freydis. Que se ha largado. Se ha largado para no enfrentarse, ¿sabes? Vale, vamos a ver lo que tienen. Y yo, esto es una mierda del tiempo de carga. Este raro. Oro 100. Y yo preocupándome antes. Vale. Hacha de guerra. Me la pillo, sí señor. Guantes. Vale, esto ya no es interesante. Vamos a hacer esto de aquí. Y vamos a pillar los guantes. Vamos a pillar también la armadura esta de acero. Que es la misma que tiene nuestra gran chica Lidia. Bien luchado, Lidia, ¿eh? Eres una crack. Vale, siento hacer estas cosas. Pero bueno. De todas formas... Ah, y que esto no se vuelve a poner el film. No, mejor obes. Vaya bugazo. Vaya bugazo. Vale, la espada de hierro de electrocutación. Normal que me hiciera tanto daño, tío. Vale, esto me lo pillo. Los guanteletes también me lo pillo. Y el yelmo de acero también me lo pillo. Y ya estaría. El oro, por supuesto, también. Tendrán una carta. Deberían tener una carta. Mira este el pelo que tiene, ¿eh? Todo guapo. Pero ha pillado bien. Ha pillado bien. Vale. Pero se levantaba la chica. Armadura de acero. Vale. Y algo más. A ver por aquí. Sí, la espada de hierro de succión. De succión, perdón. 20 puntos de daño a la magia. Y los guanteletes estos que también me interesan. Vale. Y ya está. ¿Y por qué me pegaban, tú? No lo entiendo. ¿Me deja una carta o algo? Voy a mirarlo. Ah, contrato. Aquí está. Que no sé leer. Vamos a ver. Y lloviendo, ¿sabes? Han venido aquí a matarme. Es que la gente no tiene dignidad. Pero bueno. Por cierto. De llevar peso tengo 340 de 350. O sea, bastante mal voy. Contrato. Esto es. A ver qué dice. Aquí está la cantidad acordada. Espero que cumplas fielmente mi petición. De darle una lección a Kendra. Para que no vuelva a robar. No me hace falta matar a nadie. Pero no tendré reparo. Si lo consideras necesario. Y dos rayas. Vale. Pues ese dos rayas. Creo que podría ser los batallador. ¿Por qué? Porque hubo un nota. El que me caía mal del principio. Que bueno. Que me habló mal. Y que me ha hablado de que he robado. No sé qué historia. Así que sospecho de él. Y además es que les he robado a los batalladores. O sea, que tendrían motivo. Para hacerme esto. Vale. Quiero mejorar. Uuuh. Ya sé montar a caballo. Ya sé montar. Solo necesito encontrar algo más de oro. Para un nuevo equipo de viaje. Vale. Guay. O sea, tenemos. Quiero mejorar mis habilidades de equitación. Es que claro. Lo tengo que hacer. ¿No? Sí. Creo que lo tengo que hacer. Vale. Pues vamos a mejorar. Cabalguemos. Ok. Vale. Completado. Evalúa tus habilidades de equitación. Vale. Tenemos que irnos hacia nuestra casa. Así que vámonos para allá. ¿Esto qué es? Por aquí no. Cosecha ingredientes mientras estás montando. No me interesa la verdad. O sea, lo de los ingredientes. Es que no me interesa. No quiero cosechar ingredientes. Gracias. No he completado. Vale. Pulsa de dos veces para desmontar rápidamente. O sea, por ejemplo. Puedo correr así. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Y hago así. Y tachán. Y desmontado rápido. ¿Esto qué es? Realiza un desmontaje rápido. Hecho. Practica el silbido con el caballo. Mira. Con la X. Párate donde Freydis pueda verte. O sea, claro. Me tiene que mirar, ¿no? Vale. Pues no. Ah, que no sé silbar. Practica el silbido. Ahora, ¿no? Practica el silbido del caballo. Ahora sí, ¿eh? Míralo. Y ya viene el caballito. O no. Pero bueno, voy yo. Voy yo para ti. Tranquilo, ¿eh? Buen chico. Freydis. Buen chico. No me des el culo, Freydis. Ordeña. Digo, ordena a Freydis a seguirte. Vale. ¿Eso cómo es? Aquí, ¿no? Cabalguemos. Sígueme. Ok. Pues sígueme, Freydis. Espérate que me quedo medio bugeado. Ordena a Freydis a seguirte. Completado. Un buen tocón es ese. Y vamos a irnos hacia allá. Que es donde está nuestra casa. Vale. Compre equipo de viaje al caballerizo. De momento no tengo nada de dinero. Pero tendré. Madre mía, aquí está cayendo, ¿eh? ¿Me sigue el caballo? Sí. Vale, vale, vale. Cállate un poquito, ¿no? Cállate un poquito. Vale, por aquí este es mi huerto. Esta ya sabéis que está en mi casa. Aquí entiendo que no tenemos nada, ¿no? Vacío completamente. Vale, 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 vale. Importante el tema de buscar, ¿eh? Voy a hacer algunos cortes al tema de buscar. O sea, al tema de cortar. ¿Esto qué es? Ah, vale, nada. Ya está. O sea, el periódico, ¿no? El típico periódico. Vale, abrimos allá. Que es mi casa. Que me la he encontrado. O sea, me encontré unas llaves. Y resultaban que eran de aquí. Así que esto, pues, me lo quedaba porque el dueño ha muerto, el pobre. Así que, nada. Vamos a abrir algún sitio. Que no sabría yo ahora mismo dónde. Esto es barril de armas. Necesito algo para dejar cosas. Y que sea accesible y cómodo. Por ejemplo, aquí. Armaduras únicas. Sí, pero yo aquí lo que voy a poner son otras cosas, ¿vale? ¿Qué cosas? Pues mira, voy a poner las cosas que más pesen. ¿Vale? Vamos a ponerlo por peso. Por ejemplo, la armadura. Todas estas. Pues las voy a vender. Pero el hueso de dragón. Lo puedo dejar por ahí. Esto me lo voy a poner en favorito. Eso lo voy a vender. Esto lo voy a dejar. La armadura esta de exile. Armor. La voy a dejar en otro sitio. Porque es importante. Vale. Y todo lo demás. Me lo quedo realmente, ¿no? O sea, todo lo demás. Ah, mira. Aquí tengo dos. Podría dejar uno. Bueno, voy a dejar este. Que es el que menos me gusta. Lo dejo ahí. Y ya estaría prácticamente, ¿no? Porque todo lo demás. También tengo el tema de libros. Y todo el rollo. Que también quizás debería quitar. Pero bueno. Voy a dejar entonces aquí lo de las armas. Que entiendo que no solo armas. Sino también podré dejar. También podré dejar armaduras. Y demás. A ver. Yo quiero dejar aquí. Esto, ¿vale? Que esto no lo voy a vender. Pero es que esto me venía ya por defecto, ¿vale? Así que no lo quiero. Ni lo quiero utilizar. Ni nada. Así que ya estaría prácticamente. En cuanto a espadas. No hay más nada, ¿no? Vale. Pues perfecto. Todo esto lo podemos vender. Y deberíamos venderlo. De hecho deberíamos venderlo prácticamente ya. Pero en fin. Nos hemos quitado de todas formas bastante peso, creo, ¿eh? Fijaos. Tengo de peso cuánto. ¿Cómo se ve aquí el peso que tengo, tío? En objetos quizás. Llevar peso, ¿vale? Podemos llevar 100 objetos más. O sea, 100 objetos no. 100 de peso más. ¿Dónde está mi caballo, tío? Aquí está. Vale. Buen chico, buen chico, buen chico. Me gusta. Vale. Cabalguemos. ¿Por qué? Estoy enfadado o algo. Tengo cara de enfadada. Vale. No para de llover. Me cago en panini. Así que, bueno. Vamos a irnos... Vamos a irnos, ¿no? Directamente por este camino porque era el que llegaba hasta la zona esta de guardia de invierno gris. Mira, por aquí hay alto Rodgar, que es un objetivo que tenemos que hacer, pero lo haremos... No sé. No sé si lo llegaremos a hacer realmente. Así que, bueno. Un lobo ahí por la cara que he pasado de su culo. Pero bueno. Vamos a irnos para allá tranquilamente con este... ¿Qué ha pasado? ¿Tu tesoro? ¿Qué dices? ¡Rapiñador! Venga. ¡Arde! 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 Podríamos haber sido inteligentes. Que me... Me cago en todo. Vale, buena. Gracias, compañero. Vamos a ser inteligentes y vamos a ponernos... En magia. Creo que era. Vamos a ponernos lo siguiente. Que es... Aquí no es, claro. Es en magia. Directamente. No me mola esto de los tiempos de carga. Así que eso lo arreglaré. Yo creo que es porque está bogeado en la cosa esta. Así que lo arreglaré como digo. Vale. Vamos a ponernos curación. Por ejemplo, está en favorito. Congelación. Creo que es bastante interesante. De hecho, voy a ponerme todo esto en favoritos. Frío creciente. Grito de batalla. Levantar muros. Luz de vela. Máximo mending. Este de momento me da igual. Paso largo. También interesantísimo ese. Y pasos de fantasma. El lanzador es invisible durante 10 segundos. Vale. Piel petra. Rematar a vivos. Tal. Mira, podríamos remover proyectiles. Este me lo quito. Sangre que brota. Ah, interesante este. En verdad, eh. Sangre que brota. Y luego silbar al caballo. Me lo voy a poner también en favoritos. Total. Y zona de caída. ¿Esto qué es? Ah, crea un anillo amortiguador. Vale. Y ya no tenemos más nada. Me voy a poner ahora mismo el de frío creciente, creo. Rayo congelante que causa 10 daño por segundo a la salud. El objetivo recibe 60 daño y es congelado. Vale. Me voy a poner ese y me voy a poner este. Vale. A ver qué tal. Uy, uy, uy. Qué guapo, ¿no? Volveré y morirás. Eh, vale, lagazo. Ah, que tú te lo cargas todo, Lidia. Que tú estás chetadísima. Vale, pues nada. No me han dejado probar la magia. Pero bueno, ya conocemos algo. Eh, vale. Voy a hacer esto de nuevo. Escudo imperial ligero. ¿Qué era? ¿Imperial o algo? Arco imperial. Mira, este lo podríamos usar en un futuro. Y casco. Vale, ya no voy a empezar a pillar más nada porque creo que no merece la pena. Así que caballo, ven para acá. Pero mira cuánta peña hay aquí. Vale, voy a ver qué es lo que tienen. Y cortecito y vuelvo. Vale, pues ya estaría. Tampoco tenían muchas cosas de valor, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Vale, pues... Ey, mola. Mola la magia, tío. Mola la magia. A ver si para el próximo capítulo puedo ya mejorar todo, tío. Sobre todo el tema de lutear. Porque si no, es un coñazo. Esperar dos segundos, que es lo que se tarda. Es un coraje. Porque ello... Pero bueno. Lobitos. ¿Puedo? ¿No puedo disparar a caballo? ¿En serio? ¿No puedo luchar a caballo? Quizás es porque... Ah, no. Sí que puedo. ¿Entonces? ¿Por qué no tengo...? Ah, porque... Vale, lo que no me puedo poner es el escudo. Claro, 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 claro. Ok, ok. A ver, no me voy a cargar a nadie. Vamos a pasar de los lobos y todo el rollo. Y vamos a ver aquí el mapa. Hacia dónde estoy dirigiéndome. Porque ya me he pasado. Curiosamente ya me he pasado. Así que... Me alegro en parte, ¿no? Eso significa que está cerquita. Aparta, 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 aparta. Y hay que irse para acá. ¿Pero por dónde es? Será esa parte, ¿no? De allí. Creo que es esa montaña. Vale, tendremos que bajar, ¿no? A ver si podemos bajar con cuidadete. Y que no se nos muera el caballo. Estaría bastante bien. ¿Los controles están invertidos? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Los controles están como invertidos un poco. Están extraños. Vale, creo que es por allí. Vamos a asegurarnos. Ah, no, no, no. ¿Qué cojones? Aquí a la izquierda. Pues será por abajo, ¿no? Entiendo. ¿O será por arriba? Eh, se me muere el caballo. ¿He muerto yo? ¿Qué dices? Ah, no, no, no. Me he caído el caballo. Vale, vale, vale. Madre mía, qué cosa más rara. Vale, vamos a abandonar el caballo un momento. Porque no sé ahora mismo por dónde es. Por favor, que aquí haya una cueva. No hay nada. No hay nada, tío. ¿Dónde cojones es, tío? Es aquí arriba. O sea, es arriba. Ven, caballito. Madre mía, qué empanamiento, tú. Qué empanamiento. Y el caballo está tiritando. De frío, claro, normal. Cabalguemos. A ver si podemos mejorarlo del caballo, tío. Porque ahora mismo ni siquiera podemos subir rápido, tío. Se me ha quedado bugueado el caballo, no jodas. Vale, ahora sí. Vámonos. Venga. A correr. A cabalgar. Vámonos, 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 vámonos. Claro, es que todavía no puedo ni hacer bien sprint ni nada. Pero bueno, ya podré. Vale, es por aquí arriba. Tenemos que trepar. Ahí hay un... Hay un gato de sable de esos. Y yo me estoy cagando en todo. Espérate, voy a cargar partida arriba. Vale, recapitulemos. Lagazo. Lagazo de tiempo de carga. Vale, recapitulemos. ¿Dónde cojones es? ¿Por qué no me estoy entrando de nada? Ah, vale, espérate que ahora, claro, estoy un poquito más atrás. Y pasa lo que pasa. Vámonos. Nada, no sé si es el agua que me laguea un poquito. O qué. Pero bueno, tiene que ser por aquí a la izquierda. Justo por aquí, diría yo ya. Pero es que no tenemos ninguna... Ninguna zona para verlo realmente. Tendría que ser por esta zona. Vamos a ver si por aquí detrás, por este camino. Por este senderito. Sí, 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 aquí es. Vámonos. Vale, es que mira dónde estaba, ¿sabes? Vale, cuidado, no te muevas mucho, caballito. Nos quedamos aquí, Freydis. Y vamos para adentro. The Rain Winch. No sé qué. Vale, pues vamos para allá. ¿Qué dices? Un puto troll. Un puto troll. Así por la cara. Vamos a utilizar congelación. A tope ahora mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dándole a él? Ahí está. ¿Qué crees que estoy haciendo, amiga? Reventándolo. Vale, vamos a pillar lo que tenga, que es grasa de troll. Ok. Y de momento bien, ¿no? Y yo, qué susto, chaval. Un troll por la maldita cara ahora mismo. Vale, pues. Esa te la he llevado, crack. Esa también. Tengo miedo. Arde, 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 arde en infierno. Arde en infierno. Buena, compañera. ¿Qué ha pasado con el troll? Ah, aquí está. Vale, completado. Despeja guardia de invierno gris. Ve a ver a Ela. Vale, era muy fácil la misión. Sí, ya realmente. Ahora lo que no sé es si ver a Ela. A Ela, a Ela. O ver otra cosa. Este bandido ha pillado al pobre. Mira, mira cómo se ha quedado aquí en el barril, tío. Vale, y voy a ver. ¿Lo ves? Es que esto lo tengo que mejorar porque si no es un coñazo. Porque también tengo que hacer esto para ver qué es más interesante. Ahora mismo tengo 325. O sea que me podría llevar algo más. Pero mira, tenemos Bernaco y Bourlor. No creo que sea interesante. Anda, anda chaval. Que me ha mejorado la... Entró en el jamón del rey. Bueno, no me interesa el libro este. Así que nada. Es una historieta sin más. Vamos a pillar el arco también. ¿Era un arco encantado o algo así? ¿O me lo ha parecido a mí? Me parecía que sí. Y este ha pillado también. O sea, los trolls esos se lo han cargado a tope. A tope. Le he dado ahora. Vale. Botas de piel. Pues me las pillo. A ver si las puedo pillar. Ahí está. Y ya estaría. Estaban aquí tranquilos comiendo. Aparecieron esos trolls. Y bueno. Hizo que pillasen. En fin. Vámonos para Aila. Así que haré un cortecito. Y nos veremos allí. Vámonos, nos vamos. Vale, pues ya estaríamos. Si señor sigue lloviendo, me cago. Vale, vale, vale. Tranquilo. Hemos pillado una antorcha. Así que podríamos utilizarla. Y vamos a ver si puedo abrir esto. War Maiden. Y vamos a ver. ¿No? Hola. Este es el padre, el hermano. No, el padre no puede ser. Tendrá que ser el socio. O el hermano de la chica esta. Bienvenida a la doncella guerrera. Muchacha. Oso de guerra, ¿no? Definitivamente has venido al lugar adecuado. Estupendo. Tenemos armas pequeñas y grandes. Mazas, dagas, esa clase de cosas. Vale, ¿quién ha forjado tus cosas? Adrián, en su fragua, justo a la entrada. El lugar recibe su nombre de ella. La doncella guerrera. Toma ya. Es el apodo de la infancia que le dio su padre. Por lo que he oído incluso entonces ya jugaba con espadas. En fin, nuestros almacenes son buenos y los precios justos. ¿Qué otra cosa importa? Eso es. Vale. ¿Quién está a cargo de carrera blanca? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Las mejores armas y armaduras. El ya. Vale, grudo. Vale, pues vamos a venderle. Tiene 1.100 de oro y yo tengo 300. Así que voy a necesitar bastante. De momento quiero vender, no comprar. Vale, tengo... Mira, esto es lo que he pillado. Arco de caza con mira. Así que esto podría estar bien. Arco de Frocky. De Frocky. Causa 10 puntos de daño a aguante. Interesante, pero más interesante venderlo. De momento vamos a ponernos lo del peso, ¿no? Ahí está. Y así le vendo las cosas que más pesen. Y me las quito de en medio. Armadura de acero. Esta la verdad es que es molar. Mola. Pero es armadura pesada. Y yo no voy a ir con armadura pesada por lo general. Así que se lo vendo. Mata de hierro tampoco las quiero. Pero el escudo sí. Esta chilla, pues también, ¿por qué no? Y luego tenemos el arco imperial. Entre arcos y demás. Yo tengo el arco nórdico que tiene 19 de daño. Así que me interesa más el daño del arco nórdico. Y además también tiene mira. Y es superior porque lo hemos mejorado. Eso también es importante. Quizás el arco imperial, si lo mejoramos, resulta que es mejor. Así que eso habría que observarlo. Luego la espada esta, que tampoco la queremos. De momento tengo mi propia espada, que me mola bastante. La de succión tampoco la quiero. Arco de caza. Tiene 13, con lo cual ya es inferior al imperial. Así que vendemos... Ah, se ha quedado sin dinero. Me gusta eso. Bueno, no. En verdad no. Arco de tal. Este también lo podemos... ¿Y esto por qué? Porque arco de caza. Y cuesta... O sea, tiene un valor de 239. ¿Y tanto? Guau, flipante, ¿no? Vale, vamos a vender el arco imperial. La coraza de capas de la tormenta. Que pesa 8. Y se vende por 11. Esto también. El yelmo de acero. Como todo esto está puesto por peso. Pues la verdad es que está genial. Qué bonito el escudo este. Solo tiene 3 de oro. A ver si tienes 3 de oro. Tampoco te voy a vender estas cosas, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a ello. Entonces, mira. Esto tiene 4. 4 botas de piel. Pero estas son mías. Ok, pues vámonos que nos vamos. Me alegro de haber hecho negocios contigo. Vale. ¿Y la doncella dónde está? ¿Estará durmiendo? ¿Hola? ¿Hola? A ver los libros. Matar antes que te maten. O de que te maten, ¿no? Eduardo Corvo. He visto a más de un hombre lanzarse precipitadamente a la batalla. Solo para que ver... Bla, bla, bla. No me interesa antes. No lo voy a leer. Vale. Así que, bueno. Lo podéis leer vosotros. O incluso yo lo lea más adelante. Pero ahora no lo veo como interesante. Así que lo dicho. Me has asustado. Mierda. Vale. No me está viendo porque no aparece aquí. Si no me ve podría yo robarle. ¿Tiene algo? No. Con lo cual... Sí, sí, sí. Tiene algo. A ver. Échate para allá. Campeón. Ven. Ven un momento. Ven. Es que necesito dinero ahora mismo. Necesito. A ver. Aparta. Necesito. Ojo, ¿eh? Ojo. Madre mía. No soy yo aquí... Jejeje. No soy listo yo ni nada. Vale. Abrir cerraduras aumenta. Sí, señor. Y hemos mejorado de nivel. Y mira el dinerito que tiene. Esto para mí. No ha pasado nada. No ha pasado. Todo está bien, ¿eh? Mira, mira. Esto también es verdad que es un poco estafa. Pero bueno. Y ahora le podríamos robar hasta esto y todo. Ahora que está ahí arriba. Podríamos hacer así. Y robarle cosillas, ¿eh? Pero bueno. Hasta luego. Y... Madre mía, chaval. Troleitos. Vale. Teníamos que hablar con quién. Con... Ah, con Aela. Aila. Aila. Vale, pues... Hablaremos con ella, ¿o qué? ¿Has parado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Vas al distrito de la nube muy a menudo. No, vamos a ir primero a lo de la espada. ¿Vale? Así que vamos a ello. Mira, esto es interesante. Morrowind bajo el tribunal se diferenciaba de la mayor parte de Tamriel en muchos aspectos. Por un lado, su legalización del asesinato los distingue. Además, o sea... Legalizar el asesinato. Tócate los huevos, chaval. Skyrim es el hogar de los nórdicos. Un pueblo, un pueblo, bla, bla, bla. Vale, interesante. Me he venido para acá porque así el caballo está conmigo. Ahí está. Y también porque le podemos comprar a este buen señor. ¿Tiene algún equipo que pueda comprar? Excelente. Traeré a mi caballo entonces. Ven para acá. Genial. Tengo que cambiar las teclas y demás. Tengo que hacer unas cuantas cosas. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo. Seguramente haga otro vídeo. Luego ya por la noche en mi caso. Y... Por supuesto. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? No lo sé. Nunca me había pasado antes. Me cago en todo. Lo traeré de vuelta. Me cago en todo que se alarga. Vente. Ven. Ya está aquí. Ya está, ya. Ya está aquí. Ahí, ahí. He traído. No me... No me lo digas. Es otra vez. Le daré una lección. Me cago en... Vente para acá. ¿No te gusta el nombre o qué? ¿Eh? Freydis. Vente para acá, compañero. A la tercera va la vencida, ¿no? Por favor, ¿eh? Rápido, agarra la veridad. Que se va. Que se me va otra vez. Nada, se alarga. Se me ha alargado. Se me ha alargado... Skullbar. Pero es que se me va. Skullbar, ¿es algo? Que tú tienes más relación con los caballos. Lo estás asustando, tío. No sé si lo va así. No creen, no creen. Y tanto que no creen. Me cago en panini, chaval. Yo creo, tío. Es tu bigote. No, no. Si tengo uno, pero no me hace puto caso. Eso parece. No hay más remedio. ¿Que no hay más remedio? Los cojones. Créeme cuando te lo digo. No creo. Te lo voy a traer. Pero esta vez no mires al caballo, que le asustas. ¿Por qué es eso? Es eso, vale. Es el tutorial, gente, al final de hablar cuando estemos montados. Así que, en fin. Un poco extraño, pero vale. Pulsa espacio cuando esté cerca de personas para retroceder e interactuar con ellas. ¡Hala, qué guay! Qué guay, ¿no? Skullbar. En 11 en punto. Claro, yo estoy a las 12. Pues él está a las 11 en punto. Encontré una manera, a pesar de tu falta de fe. Bigotillos. Hablo con el caballerizo. Vale, siempre lo hago. ¿Hacemos el intercambio ahora? Por supuestísimo. ¿Cuánto cuesta? 500 de oro. ¿Lo tengo? Creo que sí, ¿no? Claro. Vamos. Toma, esto es para ti. Menos mal que he vendido las cosas, ¿eh? Oh, toma ya. Completado. Equipo de viaje. Genial. Sí, señor. Ahora ya estamos listos para largarnos de nuevo. Laguearnos, ¿te imaginas? Para laguearnos de nuevo. Vale, vamos a comprobar el equipo. ¿Cómo sería esto? ¿Qué hay en el saco? Pues nada, no habrá nada, ¿no? A ver. Cuerno de jinete nórdico. ¿Y esto? ¿Y esto? Completado. Comprueba lo que hay en el saco. Ostras, qué chulo, ¿no? La de esto y demás. Usa el poder de llamar al caballo. Vale. Para soplar el cuerno, pulsa X. Vamos a verlo. Vale. El respawn del caballito. Y encima me monto. Nada. Grande. Grande. Grandísimo. Pues hecho. Bastante bien, ¿eh? El mod del... Derrota y saquea a un enemigo en un combate montado. La verdad es que no me interesa eso. Así que vamos a decirle, como lo de las plantas. A ver si no quiero combatir al caballo. Gracias. ¿Qué haces? Tranquilo. ¿Y ahora qué? ¿Hay algo más que hacer? Sígueme. Tu equipo necesita ser cambiado. Quizás debería entrenarte. Quiero gestionar mi inventario. Este lugar es tu hogar. Tengo que tomar algunas decisiones. ¿Esto qué es? He decidido. Comportamiento de cimiento. Ah, mira. Esto está guay. Con correa corta y apretada. Con correa larga y suelta. Sin correa. Quédate cerca. Por defecto. Vale. Quédate lejos. O sea, vale. Sin correa. Quédate cerca. Vale. Sí, me gusta el quédate cerca. Ok. ¿Y luego qué más tenemos? O sea, ¿cómo se echa el de esto para atrás? No lo sé. Comportamiento en combate. Importante. Espera cuando esté en combate. Ayúdame en combate. No, 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 no. Este está bien. Huye cuando esté en combate. No, no. Espera cuando esté en combate. Tampoco hace falta que se largue, ¿no? Cargando en combate montado. Saqueando en tal. Vale. Muy interesante todo esto. Gestos de control al montar. Pulsa una vez para desmontar normalmente. Pulsa una vez para desmontar normalmente. Pero desmontar rápido en combate. Vale. Y hay más cosas. Este es el que tenemos ahora. Pulsa una vez para desmontar normalmente. O dos veces para desmontar rápido. Vale. Prefiero. Prefiero pulsar una vez para desmontar rápido, ¿no? Para desmontar normalmente. O sería esta, por ejemplo. La verdad es que me da igual. Voy a dejarme esta. Que al final es fácil. Gesto de control en tierra. A ver. Presiona una vez para hablar por defecto. Pulsa una vez para montar. O dos veces para hablar. Mira, este me gusta más. Pulsa una vez para montar. Dos veces para usar el almacenamiento. O tres veces para hablar. Este me gusta todavía más. Qué guapo. Tolerancia de peso. Podrías arrastrar una montaña. Me has cabalgado tanto junto que estás acostumbrado a mi peso. Y lo que te he atado. Vale. Pues ya está. Ok. Este mismo me da igual. No sé muy bien eso a qué se refiere. Cosechando ingredientes. ¿Qué es esto? No necesito ninguno. Necesito ingredientes de alquimia. Necesito ingredientes de alquimia y cocina. Por defecto. O sea que voy pillando todo lo que hay, ¿no? Saqueando en combate montado. A ver esto. No necesito botín. Tengo que ver el botín. Sé lo que estoy saqueando. Lista de verificación. Tengo que ver el botín, ¿no? Sería. Porque si no lo veo. Y cargando en combate montado. A ver esto que es. Sin cargar contra nadie. Empújalos lejos. Aplástalos. Mándalos a volar. Mándalos lejos, ¿no? Así a priori. Vale. Está guay todo esto. Tenemos muchas cosas. A ver. He decidido. Perfecto. Y se aplica todo, ¿no? Entrenarte. Ok. Quiero gestionar mi inventario. Este lugar es tu hogar. Bueno. De momento. Bastante guay. Nos montamos con una E. Con dos E. Podemos. ¿Qué era? Con dos E. Podemos ver el inventario. Cierto. Y con tres veces el botón podíamos hablar, ¿no? Así que vale guay. Eso hay que aprenderlo. Aquí. Esta zona la recuerdo yo. Porque había gigantes y tal. Y también había un mamut. O dos mamuts. De hecho veo los gigantes ahí al fondo. Que son dos. Y el del fondo parece todavía más grande. Ah. Y ahí están los mamuts. Veo uno. Solo hay uno. Podría intentar cargármelo. Pero no sé. Está muy fuerte. ¿El tío este o qué? Vamos compañera. No, no. Esta tía está chetadísima, ¿eh? Esta tía sabe pelear, ¿eh? Bueno, me acabo de cargar a este tío. Vamos a pillar todo, ¿no? Yo que sé. Vamos a pillar todo. Madre mía. Qué, qué, qué. Petadita que está la colega, ¿eh? ¿Tendrá un arma mejor que la mía o algo? No lo sé. Pero a mí me ha hecho un poquito de daño. ¿Puedo curarme? No me puedo curar a caballo, ¿eh? Eso... Ojo, cuidado. Vale. Había que ir para acá. Así que vamos para allá rápidamente. Además, me queda poco tiempo. Me cago en panini. Guau, chaval. Me quedan muy poco. Menos de media hora. Así que corre. ¡Corre! Creo que es por aquí, ¿eh? Porque había que ir al norte. Así que... Vamos por acá. Mira, por ahí veo luz... Y fuego destrucción. Vale. Vamos a hacer un poquito el sigilito, ¿vale? Quédate aquí de momento. Y... Vamos a ello. Vale. Tenemos ahí a un señor. Vale. No he calculado las flechas todavía. Así que... Entiendo que por aquí... No le he dado, ¿eh? Vale. Vamos a utilizar magia también, Pablo. Vamos a ser inteligente. Y vamos a utilizar... Tenemos clarividencia. Que eso no me interesa. Tengo aquí, por ejemplo, amortiguar. Esto me interesa. Y también tengo... Luz de vela, paso largo. Creo que era importante. Pasos de fantasma no. Pero paso largo creo que sí. Así que vamos a hacer eso. ¡Guau! Me gasta todo, ¿eh? Me gasta todo la magia. Pero bueno, está bien. Vale. Y vamos a intentar disparar a esa chica. Lo que pasa es que no sé si estoy disparando. O sea, ¿sabes? No sé si estoy disparando. A ver si no se vuelve loca. ¿Vienen para acá o qué? No le he dado, ¿eh? El caballo, ¿qué cojones hace? Tío, el puto caballo. A ese sí le doy, ¿no? Ahí está, muertísimo. Vale, ahí he fallado. Vale, vale, vale. Vámonos para acá. Vamos a intentar... Vamos a hacer una cosa. Echa a correr para que pueda apuñalarte por la espalda. Vale, creo que se está enfrentando la... Es que esta tía es tonta. Venga, ahí has pillado, crack. Y ya está. No sé si queda alguien más, ¿eh? Sí, sí, queda alguien más. Que nos está disparando. Y ya me ha visto, así que... Ah, míralo, ahí está. ¿He fallado? No he fallado. Vale, esa sí la he esquivado en la mamona, ¿eh? A la piedra que le doy. Quédate quieta. Me cago en todo. Ahí sí. Ahí sí le doy. La cinemar... Y yo, ¿en serio que los bugs, tío? Cuando probé el juego me iba todo perfecto y sin ningún maldito bug. Buenas, compañera. ¿No tengo flechas o qué pasa? Vale, voy a ver qué es lo que tienen. Vale, y prácticamente, pues, no tenían mucho más, la verdad. Vale, campamento de arroyo estancado. Se supone que por aquí tenemos cosas. Así que vamos a ponernos esto y vamos a ponernos la espada. Se supone que aquí yo tenía todo categorizado, pero ya no está. Así que... Yuju, bien. Vale, tengo que tener por aquí la espada. Así que me la voy a poner también. Y de momento... Vamos a ver por dónde. Imagino que será por allí. Pero bueno, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Que me tengo que ir para allá? ¿Qué dices, colega? Pero si estoy haciendo la misión de la... Bueno, es por aquí. Sí, sí, es este lugar. Pues... Lugar actual. Campamento arroyo. Y lo que tengo que hacer es buscar la espada de la familia de Amren. Vale, pues venga. Estará ahí dentro. Así que vamos a ello. Por aquí hay algo. Ojo, 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 ojo. Ay, tío. Necesito un cuerno de mamut. Se trompa. Necesito el cuerno. Colega. Necesito el cuerno. ¿Esto qué es? Nada. Pues... El cuerno entiendo que no estará por aquí, ¿no? Tranquilita, ¿eh? Tranquilita, amiga. Vale, pues vámonos. A ver qué hay dentro. Dentro del campamento. No habrá peñita chunga. Entiendo. Vaya. Aquí no hay playa. Eh, corre. He pisado una trampa. ¿O lo has pisado tú, amiga? Vale, vale. Ahora le podemos dar. Ahí está. Vámonos. Muertísimo. Ojo que acabo de encontrar algo muy importante. Sí. Sí. Y no es la armadurita esta que... Este yermo, para mí. Y ya está. Lo es. Mira, esta armadura se venden por 125. Bueno, el valor es de 125, pero mira lo que pesa. 30. No merece la pena. Prefiero llevar más cosas que tengan menos peso. Y que a la larga, si las vendes todas van a... Con ese peso van a ser más caras que la... ¿Sabes? Que la de eso. Colmillo de mamut. Eh, vale. Ya tenemos el colmillo de mamut para la chica esta que quiere ser vendedora y todo el rollo. Luego, eh... Por aquí, ¿qué tenemos? Pociones. Las voy a pillar. Y... Hay una trampa ahí por la cara, ¿no? Eh... La flecha, la... Me gustaría pillarla. Y ya está. Y vámonos. Vámonos. A ver. Vale, por aquí. Ahí está. Perfecto. Y mejorando. Mejorando que... Vamos. Vale, me voy a poner el arco. Vamos a hacer un guardado. Típico. En este juego... No, no, no estoy acostumbrándome. Esto me da mala espina. Se hace falta un hacha bien afilada para cortar toda esa grasa. Date prisa con eso. Tenemos un mercader en el foso del que ocuparnos cuando acabemos de trinchar esto. Uh, un mercader. Vale, me gustaría que esta se largara y a este lo matáramos a sigilo. Pero claro. No podría pasar otra temporada en esa apestosa prisión. Mejor morir que entregarme. ¿Quién es el que habla? ¿Es él o es otro? Me la juego. Vamos a ir full sigilo, ¿eh, gente? Ah, allí hay otro. Pero ese... ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Hijo de... ¡Silencio! ¡Silencio, cojones! ¡Vámonos! Nos hemos cargado a Lorco estupendamente. Nos estaba mirando y no sabía si me estaba mirando o estaba de espalda. Es que estoy muy ciego, gente. Pero bueno, ha estado bien. Mejor que disparar. Hemos utilizado lo que había aquí. Así que nos ha venido de perlas. Vamos a robar todo lo que hay. Tenemos aquí una hacha de calzador furtivo. Y mira cómo es el hacha, ¿sabes? Es un poco puta mierda. Pero mira el valor que tiene. Tres puntos de daño. Eso es porque está como... Es mágica, ¿no? Está como encantada. Pero la verdad, un poco fea sí que es. O sea, y no parece que tenga ese valor, ¿no? Pero bueno, madre mía, más colmillitos, tío. Mira lo que cuestan los colmillos. La trompa de mamut no mucha, pero la voy a pillar porque yo qué sé. No se encuentra con facilidad. Y a lo mejor para algún tipo de poción y tal, pues puede servir. El mamut ya he pillado por ahí más cosas. Aquí tenemos el libro. Grimorio, transmutar y desastre de Lonit. ¿Qué es esto? Presidente de la Comisión. Esto es un informe de la Comisión Imperial sobre el desastre de Ionit. Hubo un desastre. Los planes del emperador para la invasión de Akabir datan de las décadas de los 70 del segundo siglo. Cuando inició la toma de los pequeños reinos, tal, tal, tal. Vale, esto me queda un poco lejos. Mira, por ahí está Uriel V, que creo que es bastante importante y tal. La verdad es que ahora mismo no sé muy bien quién es. O sea, creo que es de Oblivion, me parece o algo. Pero bueno, aquí tenemos el libro por si a alguien le interesa. De todas formas, me lo voy a quedar porque es algo así que puede estar bien. Y además es larguito, ¿eh? Es que es lo que mola de Skyrim, tío. Todos los libros están súper currados, tío. El lore, no sé, tío. ¿En qué juego encuentras algo así? ¿En qué juego? Yo no lo sé. Y además, yo muchas páginas, ¿eh? Esto igual no me lo leo. Igual, igual no me lo leo. Muchas páginas, ¿eh? Muchas, muchas páginas. Bolsa de monedas, pa' mí. Esto pa' mí, esto pa' mí, esto pa' mí. Esto vamos a quitarlo. Ahí está. Y esto pa' mí. Vale, por aquí esto que es mineral de hierro. Puede servir. Una camita. Podemos descansar antes. Esto es un saco. Y que yo sepa. Bueno, mira. Allí hay, aquí hay más cositas. Pero yo diría que no me dejo más nada, ¿no? De aquí entiendo que pillaré todo. Pero fijaos. Hablo de alquimia. Las pociones creadas son 15. Es que yo no creo que sea de pociones. Todo demás sí. Escudo élfico. Vámonos. Vámonos. Esto es la leche. Vale. Espada de hierro. Una mierda. Espada de la familia de Amren. Una mierda también. Pero me la quedo. Pergamino de esterrar a los vivos. También para venderlo. Los pergaminos los voy a vender todos. Porque son de un solo uso. Y túnica de restauración. Esta también está bastante bien. Porque la restauración cuesta menos. Y la magia genera más. O sea, esto para hacer magias. O sea, para... Ay, ¿cómo decirlo? Para hacer alquimia. Creo que es la palabra alquimia. La mesa de encantamientos. Y tal. Pues puede ser bastante interesante. La tarta y el diamante. Breve historia del imperio. Blumen 2. Y bota de cuero. Vale. Pues estaría todo hecho. Vámonos a hablar con Amren. Y prácticamente eso. Así que venga. Vámonos, gente. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, espérate que... Aquí hay algo más. Que no hemos ido. Por cierto, podemos... Ah, mira lo que hay aquí, ¿eh? Vamos a aprovechar. Y vamos a probar. Esto que sería luz de vela. Cuidado, amiga. Lo ves, ¿no? Es que esto caerá. Y se supone que esto debería arder todo, ¿no? Me he comido un cepo. Las cosas como son. Me he comido un cepo. Y hay Skyrim, ¿vale? Y ya estaría. O sea, podríamos haber encontrado otra entrada. Secreta. Elol. Vale. Igual. Llámanme loco, ¿eh? Pero igual... No sé si podríamos... Yo, chaval. Podríamos haber entrado por aquí, ¿eh? Un ciervo. Bueno, no sé ni para qué entro al ciervo. Soy tonto. En fin. Nos vemos directamente allí. Así que... Nada. Hasta ahora. Tamriel es uno de los continentes de Nirn. Tamriel es un gran crisol de culturas y razas. Es el hogar de al menos una docena de razas. Hay 10 provincias distintas. Cada una de las cuales alberga una de las razas más pobladas de Tamriel. Y este es Tamriel. Fijaos, en la parte inferior izquierda está la isla esa. Que está formada con varias islas. Las vemos ahí. Y son los elfos. Que al final han tenido que quedarse ahí en esa isla, ¿no? Es que claro. ¿Y cómo pueden ir ganando si son menos, no? O vendrán de otras regiones. O sea, vendrán de otros países y tal. Curioso cuanto menos, ¿no? En fin. Creo que lo podríamos dejar por aquí. O de hecho, irnos a casa y dormir. Cosa que ahora mismo, pues, no tengo. Así que, ¿qué hora es a todo esto? Son las 8 pm. Buena hora, tío. Aquí es que anochece rápido. Pero vamos a intentar hablar con las chicas, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí tengo a una. Ya lo sé. No. Aquí tienes el colmillo, amiga. Voy a captar la atención de ese viejo zorro. Quizá algún día... De los callitas. Le molaría, ¿eh? Un par de trucos comerciales, como te prometí. Perfecto. No vaya a ser que algún mercader taimado te de gato por liebre. Y no queremos eso, claro que no. Vale. Y me aumenta la elocuencia 31. Genial. Hasta la vista. Completado. Perfecto. Luego tenemos que hablar con Aila. Y también con el de la espada. El de la espada estará aquí. Templo de Kinaret. Pues va a ser que no. Y por aquí. Tiene que estar por aquí, cerca. Esta es la casa de los Melena Gris. Así que no. Y esta casa sí que es, ¿no? A ver. Encontramos la entrada. Aquí es Amren House. Vale. Pues aquí es. De momento es buena hora y no han cerrado con llave. Vale. Esta es Saphir. Que es la mujer. Tranquilito, ¿eh? Bueno, intentas cocinar. Como buena mujer que eres. Perdón. Amren. ¿Qué tal? Tengo tu espada. ¿Has encontrado? Llevo meses buscándola. ¿Te encargaste de esos bandidos sin ayuda? Gracias. Hombre. ¿Y tanto? Mira, mi padre tenía una técnica muy especial de lucha con espada y escudo. Deja que te la enseñe en honor a su recuerdo. Vale. Que me va a subir los niveles. A una mano aumenta a 35. Ok. Y bloquear aumenta a 23. Me ha subido 2. Vale, completado. Genial. Me gustaría entrenarme a manos de unas armas. Entrenarme en armas de una mano. La verdad es que no. Así que hasta luego, Amred. Creo que lo que me ha dado es una auténtica basura. Porque entrenar, entrenar... No hay nada como una buena aventura o un buen romance. Levantaos, nórdicos. ¿Y esto? Levantaos, nórdicos. Despojaos de los grilletes. De la opresión imperial. No sometáis al yugo de un falso emperador. Permanecer fieles a vuestra sangre y a vuestra patria. El imperio nos dice que no podemos rendir culto al bendito Talos. ¿Cómo puede el hombre renunciar a un dios? ¿Cómo puede un auténtico nórdico de Skyrim renunciar al dios que se alzó de nuestra propia tierra? El poderoso Tiberseptin, primer emperador y conquistador de toda Tanriel, ascendió a la divinidad para sentarse a la derecha de Akatosh. Tiberseptin, auténtico hijo de Skyrim, donde se le conoce como su nombre natal, Talos. O Talos de Almora, creo que era. Nacido en la tierra de la nieve y la sangre y criado en el honor de nuestra gente. Es ahora Talos, dios de la fuerza y el honor. El imperio no tiene... O sea, no. Talos es el nombre del dios, ¿no? Y el Tiberseptin es el nombre real. No, no, me estoy liando. El imperio no tiene ningún derecho a decirnos que no podemos rendirle culto. Torig, nuestro rey supremo, nos traicionó en favor del imperio. Vale, Torig es el rey supremo, o sea, el Yard supremo, ¿no? No entiendo. El Yard de todos los Yard, ¿vale? Ok, nos traicionó en favor del imperio. Cambió a nuestro dios por la paz. Vale, entiendo entonces que Torig... O sea, entiendo que el... Este, el imperial este, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. El del escudo... O sea, el de la coraza todo guapa. El que secuestró al hijo de los Melena Gris. Que vimos que lo... Tulio. Tulio, ¿no era Tulio? Tulio, creo que se llamaba Tulio. El general Tulio, eso. Pues... O sea, el general Tulio le tendría que rendir a este tío, ¿no? Al... Al... ¿Dónde está? A Torig, ¿no? O Torig. Torig, ¿no? Con T. Vale, o sea, Torig es el rey de reyes. Y prácticamente eso, ¿no? Ok. Nuestro rey supremo. Nuestro rey supremo en favor del imperio. Cambió a nuestro dios por la paz. Accedió a firmar un pacto con los Zalmor. Sellado por un emperador de unas tierras distantes. ¿Acaso debemos honrar semejante pacto? No. Mil veces no. Pues yo diría que sí, ¿no? Por la paz, la verdad. Pero bueno. Que las lecciones de la historia caigan en el olvido. El dominio de Aldmer y su señor Zalmor. Declararon la guerra contra los hombres. Igual que los elfos le declararon la guerra a Isgramor. Y a nuestro pueblo en tiempo remoto. O sea, en el pasado hubo una guerra entre elfos y hombres. Los hombres comandados por Isgramor. Por eso es tan importante Isgramor. Sobre todo para la peña esta de los cazadores esto. De Aela y toda esa gente, ¿no? De los Melena Gris y tal. Porque son como descendientes de Isgramor o algo así. Y a nuestro pueblo en tiempo remoto. La resplandeciente Sartal ardió hasta los cimientos. Reducida a ruinas y escombro por su ataque traidor. Sin embargo, Isgramor y sus hijos reunieron a los 500 compañeros. Eso eran los compañeros. Y combatieron a los elfos expulsándolos de Skyrim. En la gran guerra que libraron nuestros padres. Los elfos volvieron a traicionar a los hombres al atacarnos sin mediar provocación. No podemos confiar ni en el dominio ni en los Thalmor. Eso es verdad, ¿no? O sea, habrá... Si quieres paz, prepárate para la guerra. O sea, lo que quiero decir es que... Vale, hay paz. Pero cautela y prepárate para que te ataquen. Realmente. La paz no es... Vamos a tumbarnos en el sofá, ¿sabes? Pero bueno. Y sobre todo, teniendo en cuenta que los elfos han atacado ya y han roto ya algunos pactos. O sea que... Como lo fue Isgramor, Ulfric Capa de la Tormenta es un auténtico héroe de Skyrim. Su nombre resonará en Sovengar. Sovengar es como si fuera el Valhalla, ¿no? Entiendo. Es como el cielo. Durante generaciones. Solo él tuvo el valor de acusar al rey supremo Tóric y desafiarle a un duelo de combate. El Fuhum. El Fuhum es el grito, ¿vale? De Ulfric que Talos mismo le otorgo. Ostras, chaval, flipalo. Acabó con el tirano traidor. Y con su muerte nos hemos librado del yugo imperial y de los señores supremos de los Thalmor. Las sombras tras el trono imperial. ¿Por qué? Porque los Thalmor son los que han decidido que el imperio haga ese pacto del concordato blanco y dorado. Que es el de no poder rezarle al dios Talos tan importante aquí en la cultura de Skyrim. El imperio ha enviado a sus legiones para gobernarnos. Han enrolado a nuestros propios compatriotas para combatir por su causa. Han enfrentado a hermanos contra hermanos y a padres contra hijos. Han hecho que Skyrim luche contra sí misma en su nombre y por su causa. No permitáis que nos dividan. No permitáis que nos conquisten. Repudiad la ley imperial que prohíbe el culto a Talos. Uníos a Ulfric, capa de la tormenta y a su causa. Bueno, esto sí que es un buen panfleto. ¿Qué cojones? Es un libraco, ¿no? Para eso, ¿no? O sea, me los quiero agarrar. Ah, me lo puedo llevar. Vale, perfecto. Me lo llevo porque ha sido súper interesante. Ahora ya sí estoy más contento con el regalo. Hola, niña. Chicos, chicas, perros mayores. Yo me enfrento a cualquiera. ¿Sí? Ah, bueno, está vacío. O sea, soy tonto. Me pone, el cofre está vacío, ¿va? Y lo abro en busca de cosas. Aquí hay otro libro. Las comarcas de Skyrim. Este también será muy interesante. Una guía para los comandantes. Para uso de los... Lo puedo agarrar también. Para uso de los comandantes de la legión imperial. O sea, aquí tiene esto un poco de todo, ¿no? Bienvenidole al oficial del imperio. Se te ha hecho la entrega de esta guía para que te asista a ti y a las tropas bajo tu mando. Y os permita alcanzar una mayor comprensión de la geografía de Skyrim. Dado que serviréis en Skyrim durante un periodo prolongado, esta información os será de inestimable ayuda. Skyrim se divide en nueve comarcas. ¡Qué guay! Una comarca es una gran extensión de tierras que equivale a rasgos generales a los condados de Cirodil. Cada comarca está gobernada por un giard que mantiene su corte en la capital de la comarca. Entiendo. De las nueve comarcas, cuatro son bastante pequeñas y están escasamente pobladas. Como consecuencia de ello, sus capitales son poco más que pueblos. Las cinco grandes ciudades de Skyrim actúan como capitales de las cinco comarcas más grandes. A continuación te ofrecemos un resumen pormenorizado de cada comarca. Marca Oriental, situada en las fronteras orientales, o sea, en el oriente de Skyrim. La marca oriental linda con Morrowind. El giard Ulfrig, capa de la Tormenta, gobierna la comarca de este, la vieja ciudad de Ventalia. Y tanto él como sus seguidores deben considerarse como una amenaza de la mayor seriedad. Claro, estamos hablando de un libro imperial, ¿sabes? No marchéis a la ligera hacia la marca oriental, pues es el bastión por excelencia de los capa de la Tormenta. Como soldados imperiales que sois, encontraréis poca gente amistosa por la zona. Afingar. Soledad, sede del trono del rey supremo de Skyrim y capital de la comarca de Afingar, siempre ha recibido al imperio con los brazos abiertos. Por sus ríos fluye el comercio en abundancia y veréis que las gentes de esta comarca se cuentan entre las más hospitalarias de Skyrim. Me ha costado, ¿eh? Conforme progreséis y sigáis avanzando en vuestras campañas, aseguraos de mantener líneas de suministros seguras hasta Soledad. El imperio cuenta con provisiones abundantes en el castillo Severo, desde el que el general Tulio comanda todas las legiones destacadas de Skyrim. O sea, que esa es la zona principal. Vale, entonces ya sabemos que resulta que, vale, la mujer de Thor, no sé, del rey supremo, vale, el rey supremo vive aquí en Soledad o vivía porque está muerto. Y la mujer ahora es la que se supone que debería gobernar. No sé si se podrá en este juego, espero que sí, que una mujer gobierne. Vale, marca de Ia, Ija, eso es una I o una J, de Half. Vale, esta comarca está compuesta a partes iguales por extensiones de tundra azotadas por el viento y con unas pocas granjas y unas inmensas y endiondas marismas. En esta comarca hay poco de interés salvo, tal vez, la capital de la comarca, Morthal. Podría ser interesante. En el pasado, Zuliar Hidrod, Cuervo Viejo, se ha mostrado bastante servicial con el imperio, aunque en última instancia buscará proteger sus propios intereses si se cree en una posición complicada. Aunque esta comarca es de un valor estratégico mínimo para el imperio, para los capas de la tormenta puede suponer un punto perfecto desde el que lanzar un asedio contra Soledad. Por lo que debería defenderse del enemigo. O sea, muy inteligente, ¿no? Para nosotros el tenerla, o sea, para el imperio no es tan interesante, pero para los contrarios sí es muy interesante tener ese punto, con lo cual lo vamos a tener nosotros, ¿no? El Pálido. El Pálido es un reino desolado, cubierto de amplias extensiones de hielo y nieve. Sus fronteras se extienden desde el centro de Skyrim hasta su costa más septentrional. ¿Septentrional qué era? ¿Que está como en el centro? No me acuerdo, tío, de lo que significaba realmente septentrional. En ella se encuentra Lucero del Alba, la capital y uno de los puertos con más tráfico de toda provincia. No hay semáforo, ¿ok? Al contar con acceso a las vías fluviales costeras de Skyrim, Lucero del Alba puede resultar crucial en la campaña bélica. Si los capa de la tormenta decidiesen atacar Soledad por el río, este puerto les resultaría un objetivo tentador por su proximidad. La cuenca que domina la frontera occidental de Skyrim se compone casi exclusivamente de montañas escarpadas de gran pendiente. En este reino inhóspito no crece prácticamente nada, aunque en Markarth la capital es una fortaleza de piedra casi inexpugnable, lo que la convierte en una posición defensiva excelente para ambos bandos. Tened presente, claro, y difícil de atacar, también entiendo. Tened presente que esta peligrosa región de Skyrim es el hogar de los renegados. Los nativos rebeldes de la cuenca conocen el terreno, pueden atacar sin aviso previo y se encuentran entre los enemigos del imperio. Si atacasen no se les deberá dar cuartel ni mostrar piedad alguna. O sea que Markarth está lleno de bandidos, ¿no? Que es una especie de rebeldes que son renegados. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué son renegados? ¿Por qué son bandidos? Pues ya lo sabremos cuando vayamos a Markarth, ¿no? La grieta. Esta comarca ocupa el extremo sudeste de Skyrim. Y como la cuenca en el oeste está dominada por altos picos montañosos, el clima de la grieta es más suave que el de las comarcas septentrionales, por lo que se puede ver más vegetación. Como consecuencia, la actividad granjera de la zona es abundante y productiva. Sin embargo, hay que contemplar Riften, la capital de la comarca, con precaución. Nuestro agente tiene razones para sospechar que es el hogar del gremio de ladrones. Es algo a tener en cuenta, a pesar de que sus fuerzas se hayan visto muy mermadas en los últimos 20 años. Por ello, conviene alertar a la tropa de que vigilen bien sus bolsas de oro si tienen intención de pasar cierto tiempo en la ciudad. Carrera Blanca. Ojo, ¿eh? Esta comarca central se caracteriza por sus amplias llanuras de hierba que albergan numerosas granjas. Por Carrera Blanca discurren muchos caminos que comunican con las comarcas más lejanas. La capital de la comarca, también llamada Carrera Blanca, se alza sobre un promontorio rocoso en una gran llanura de matorrales. Carrera Blanca, una de las ciudades más prósperas de Skyrim, ha demostrado ser amistosa con los soldados del emperador. Hibernalia. Esta ya yerma comarca azotada por la nieve se encuentra en el extremo noreste de Skyrim y es totalmente inhóspita. Es posible que los magos del colegio de Hibernalia la hayan elegido como su hogar precisamente porque desean que no se les moleste. Como sucede con Carrera Blanca, el nombre de Hibernalia es extensivo tanto a la comarca como a su capital. Sin embargo, el apelativo de ciudad no se puede aplicar a esta capital. Es poco más que una pobre aldea que se alza cerca del colegio de los magos. En este páramo helado no hay mucho más asentamientos dignos de mención y es bastante improbable que tenga un papel reseñable en la guerra. Súper interesante este libro donde nos hemos enterado de todo. Así que mira, me llevo esos dos libros como pago, ¿vale? De darte la espada. Y creo que bastante, bastante bien. Así que podemos dejarlo por aquí, vamos a dejarlo cercano a la zona esta. No sé si dormirán o algo, pero lo vamos a dejar, no para llover, es que estamos en un tiempo ahora mismo como en la realidad en España, ¿no? Un poco más lluvioso y frío. Así que lo vamos a dejar aquí, pero no sin antes, voy a hacer un guardado rápido, no sin antes ver un poco lo que tenemos aquí. Que tenemos que ver a Ela, pero teníamos Ibernalia, joder Pablo, teníamos Ibernalia, ¿vale? Que está, esto es un monolito, ¿no? Ibernalia que está aquí, es verdad, era el noreste, así que aquí lo vemos. Luego estaba el este de Italia, que estaba cerca de la otra provincia, ¿no? Que había. Luego Riften, está por aquí abajo, decían, aquí está Riften. ¿Esto qué es? Mirador de lengua perdida, ok. Y aquí fuerte, guardia, no sé qué. Vale. Luego por aquí tenemos Soledad, que es la capital, fijaos, ¿no? Como es. Ostras, está guay, ¿no? Está, está bastante guay. Bueno, luego por aquí en, en, marcar, que esta era la que tenía muchos muros, ¿no? Entiendo. Y cerca de Soledad estaba Mortal, que si bien era un poco basura, de hecho apenas se ve nada aquí, ¿no? Destacable, está muy cerca de Soledad, con lo cual si los, si los, esto, ¿cómo se llaman? Bueno, si los, eh, capas de la tormenta, eh, la obtienen, pues le servirá como zona muy cercana para atacar Soledad. Y esto que encuentra una manera de liberar a Zoral de las custodias de los Talmor. Fijaos que Zoral, que fue encarcelado por Tulio y tal, resulta que no está muy lejos de Soledad, ¿eh? O sea, no veas. Eh, lo cual tiene sentido, ¿no? Para mantenerlo más o menos cerca y tal. Luego tenemos por aquí Lucero del Alba, eh, ok. Y más o menos ya estaría, ¿no? O sea, contemos, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, eh, lo que vendría siendo Falkerad no lo han contado, Helgen tampoco, Cauce Buscoso tampoco. Todo esto se compondrá dentro quizás de, de esta zona de Carrera Blanca. Luego por aquí tenemos el Antro de los Timadores, donde tenemos que matar a Kematu en el capítulo que viene, después de hablar con Aela. Paraje de Rory, que es donde era el ladrón ese de caballos. Mortal, que sería, ya me he perdido, una, dos, más tres, más tres, vale, son seis, ¿no? Siete, ocho y nueve. Exacto, están todo bien. Pues nada, la verdad que a mí me ha molado mucho el capítulo de hoy, espero que os haya gustado. Sobre todo la historia que tiene, ¿vale? El juego es a lo que más se está dirigiendo esta serie, más a adentrarnos en la historia, en el lore de este grandísimo juego, más que en el combate o más que en hacer las misiones principales, sino más entender el por qué hay una guerra, qué piensa cada ciudad, qué piensa cada gente, qué problemas hay en cada, cada ciudad, cada pueblo y tal, porque en cada uno pues hay problemas, que si en Riften hay ladrones, que no sé qué, que tienen una maldición o algo, que ya no roban como antes, etcétera, que en otro sitio tal. O sea, todo eso al final a mí me flipa bastante y me mola un montón. Como dije, iba a ser una hora y media, así que bueno, una hora y treinta y tres. Espero que os haya gustado como siempre, voy un poquito tarde, así que me despido ya, un saludo y hasta más ver. Adiós.